El Papa Francisco defendió ante diplomáticos de todo el mundo el derecho de los migrantes a tener una vida digna y desestimó que una política de clausura sea un enfoque prudente. En audiencia con todos los embajadores acreditados ante el Vaticano, también recordó la alegría del pueblo mexicano que descubrió en su viaje al país hace casi un año. En la audiencia celebrada en la Sala Regia del Palacio Apostólico Vaticano, pronunció un largo discurso en el cual pasó revista su labor en 2016 y manifestó las principales preocupaciones de su pontificado. Recordó su visita apostólica a la isla griega de Lesbos, donde tocó con la mano la dramática situación de los campos de refugiados. Notimex